Con pancartas, mujeres en la zona rural en el Cantón El Niño San Miguel mostraron su agradecimiento al alcalde Miguel Pereira por celebrar el Día de la Mujer Rural y llevarles muchas sorpresas. Quienes también se sienten muy apoyadas por el Edil Migueleño, ya que este les ha beneficiado con distintos proyectos en sus dos periodos de gobierno. El beneficio con el paquete de agrícola y lo que es el lanzamiento de la beca mamá. Me siento feliz y dichosa por lo que los está apoyando. Pues es alegría tenerlo a él como alcalde y seguiremos teniéndolo ahí donde está el centro. Todos estos proyectos han sido para apoyar y brindarles a las mujeres programas de desarrollo y que puedan generar habilidades de negocio. Pues por parte sí, por parte pues que le digo de que el apoyo siempre ha existido, pero pues ahorita digamos el apoyo del alcalde Pereira ha estado muy puntual hacia nosotros y a todas las comunidades y espero de que siempre siga haciéndolo porque pues la comunidad lo está apoyando. Miguel Pereira afirmó que se siente contento ya que gracias a estos proyectos las mujeres están generando sus propios alimentos y no solo eso sino también sus ingresos económicos. Nos encontramos aquí en el Cacerío de Los Ulloa y por supuesto contento de celebrar con cerca de 100 mujeres de la era rural que son beneficiarias del programa San Miguel Productivo con el cual se les entrega fertilizantes, se les apoya con degranadoras, con tractores, con huertos comunitarios y estas mujeres están produciendo sus propios alimentos. Así es que en el marco de la celebración del Día de la Mujer Rural estamos haciendo esta celebración y me siento contento de que estas mujeres están sumamente empoderadas y siendo productivas en el municipio de San Miguel, así que felicidades a ellas. Al evento asistieron más de 100 personas quienes también reiteraron apoyar al alcalde en las próximas elecciones. Informo para Noticiero TVM Marcela Hernández.